El pecado en Jibí es Dujey, en Pieloba es Puey, en Curripaco es Cuspey y en Piapoco es Cusbey, o lo que en inglés es Fish, en general todo. El altum en Jibí es Tiapatiapa, y cuando vienen los gringos que no conocen el altum dicen Fish Altum, en Jibí es Tarrápago, el electroporo eléctrico, el temblador, en Jibí es Chamay. ¿Cómo se dice hola? Hola en Guajibo quiere decir Ika, pero entonces como saludan así culturalmente Ika Tamohonay, Ika familia. Ika Tamohonay, Ika familia. Ika Tamohonay, to all of you, and welcome to the Exploring Series. The Exploring Series has the objective of showing you the places we have been to and what we have documented in each one of them. It is an opportunity to see what I see as we explore the wild. Exploring Series Exploring avançadas